Jesús Hernández Peña da positivo a COVID-19 Definiciones en el PRD serán hasta el 8 de noviembre El SUEUM exhorta a Cárdenas Navarro a renunciar al cargo de rector Empresarios de Michoacán alzan la voz contra la ley de conservación ambiental Entregan 120 créditos emergentes a emprendedores morelianos Nuevo encierro causaría cierre de micronegocios en el centro ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este martes 27 de octubre del año 2020 Hoy como todos los días tenemos información importante El líder del PRI en Michoacán, Jesús Hernández Peña, dio positivo a COVID-19 El presidente del PRI en Michoacán, Jesús Hernández Peña, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a la prueba de COVID-19 razón por la cual estará atendiendo todas y cada una de las recomendaciones médicas Hernández Peña señaló que los asuntos que hoy tienen que ver con el tricolor serán atendidos afortunadamente a través de las nuevas tecnologías En Urbis TV Noticias, Rafael Silva También le informo que las definiciones en el PRD para este proceso electoral 2020-2021 en torno a candidatos será dada a conocer hasta el 8 de noviembre próximo El presidente del PRD en Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, señaló hoy en rueda de prensa que independientemente de que el PRI y el PAN ya existen determinaciones para generar una alianza para el proceso electoral 2021 El PRD dará a conocer su posicionamiento al respecto el próximo 8 de noviembre cuando se emita la convocatoria para los distintos cargos de elección popular en Michoacán Nosotros como partido de la Revolución Democrática traemos nuestra ruta propia donde el día 8 de noviembre en nuestro Consejo Estatal estaremos determinando la política de alianzas pero también estaremos sacando la convocatoria para buscar candidatos para gobernador para buscar candidatos para presidentes municipales, diputados locales y diputadas locales al igual estaremos aprobando acciones importantes de renovación de las dirigencias municipales así que cada partido tiene su ruta clara pero nos da gusto de que se muestre voluntad para la mesa pero sobre todo que se vayan avanzando en los acuerdos para poder generar una alianza ciudadana una alianza de sectores sociales y una alianza de partidos políticos para que podamos ser el instrumento que le ayude a las y los ciudadanos a llevar la voz de las necesidades de nuestro pueblo Manríquez González apuntó que será en esa fecha cuando se debele a qué acuerdos se llegó independientemente de que en el partido del Sol Azteca existen los cuadros suficientes para enfrentar el proceso venidero En Urbis TV Noticias, Rafael Silva En otra información, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana exhortó hoy al rector a renunciar al cargo El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, el SUEUM exhortó hoy de manera puntual al rector de la Casa de Hidalgo a renunciar al cargo toda vez que este, señala el documento, no ha dado muestras de capacidad para enfrentar dicha posición El documento emitido este 27 de octubre señala que el representante legal de la Universidad Michoacana, es decir, Raúl Cárdenas Navarro deberán en lo interno hacer un examen autocrítico y considerar la nulidad de sus facultades político-administrativas para estar al frente de la institución y renunciar antes de seguir dañando a la Casa de Hidalgo y a sus empleados En Urbis TV Noticias, Rafael Silva Empresarios industriales de Michoacán se manifiestan en contra de la Ley de Conservación aquí en Morelia Empresarios industriales de Michoacán alzaron la voz contra la Ley de Conservación Ambiental para el Estado ante una posible nueva tributación por impacto ambiental En rueda de prensa, los representantes empresariales, en voz del presidente de la IEMAC, Carlos Enríquez Barajas señalaron que esta iniciativa, que actualmente se encuentra en discusión en las comisiones correspondientes dentro del Congreso local debe integrar las demandas del sector toda vez que existe preocupación ante la intención de que se agreguen nuevos impuestos estatales similares a los que ya son parte de la legislación federal Enríquez Barajas señaló que desde el año pasado se han sostenido reuniones con los legisladores para buscar alternativas viables sobre el apartado 7 de la iniciativa en la cual se pretende realizar un cobro por servicios ambientales y este se encuentra integrado en el Fondo Forestal Mexicano bajo un esquema nacional con un monto fijo por 300 millones de pesos provenientes de aportaciones privadas Desde el año pasado venimos advirtiendo al Congreso del Estado la sobre regulación que implicaría la aprobación de esta ley como fue presentada, para lo cual hemos entregado documentos sostenidos en reuniones en las mesas que convocó Cana Sintra para analizar la ley ambiental por lo que confiamos que después de todos estos esfuerzos los diputados han comprendido nuestra preocupación En este sentido, confiamos que en la presente ley sea dictaminada de manera responsable considerando todas las aportaciones del sector productivo y en estos términos esperamos que en breve pueda ser sometido al Pleno para su aprobación Aseguró que el sector empresarial industrial del Estado confía en que los diputados michoacanos presentarán la iniciativa con las precisiones en el apartado antecitado siendo así el primer ejercicio en el que los sectores productivos participen de manera activa al haber logrado acuerdos, sobre todo en la situación económica actual En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa Hoy entregaron 120 créditos, microcréditos a empresarios morelianos La mañana de este martes, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y la Secretaría de Fomento Económico de Moleria entregaron 120 créditos emergentes con montos de 6 mil hasta los 25 mil pesos para que emprendedores no se vean forzados a cerrar sus negocios por la pandemia El programa emergente empezó en el mes de marzo cuando lamentablemente iniciamos a enfrentar la pandemia y con ello el que muchas empresas, sobre todo pequeñas tuvieran que cerrar la cortina por la falta de liquidez porque dejaron de vender de un día para otro y nosotros conscientes, preocupados, buscamos alternativas para multiplicar recursos, tanto estatales, federales y municipales y por eso, en el mes de marzo, el gobernador Silvano Orioles presentó este programa Durante la entrega de los apoyos, el titular de la SEDECO, Jesús Mergoza Velázquez destacó que el 70% de los beneficiarios de esta entrega son mujeres muchas de ellas capacitadas tanto por el Ayuntamiento de Moleria como en Espacio Aprendedor y el resto, hombres que solicitaron un crédito para sobrellevar sus gastos aseguró que van entregados 6.500 de los 10.000 créditos que se fijaron como meta y Moleria es uno de los municipios con mayor número de beneficiarios En Urbis TV Noticias, Cristian Ruiz Un nuevo cierre de un nuevo confinamiento generaría la clausura de muchos negocios en el Centro Histórico de Morelia señala el presidente Covechi El presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia Alfonso Guerrero Guadarrama aseguró que si el gobierno estatal decide decretar un nuevo confinamiento obligatorio más negocios se verán obligados a cerrar por no poder sobrellevar los gastos de renta y pagos de empleados En entrevista, el empresario dijo que durante el confinamiento efectuado desde marzo hasta junio 200 negocios del centro cerraron de forma definitiva y 2.000 se encuentran todavía con serios problemas financieros El problema está en las colonias, en la periferia en donde la mayoría de las personas no tienen todavía esa conciencia de la importancia que tiene que cuidar esto Yo creo que es en donde las autoridades sanitarias deben de actuar con un mayor esfuerzo porque se necesita convencer a la gente Es ese problema que hay muchas personas que no creen Ven un mal ejemplo en algunos funcionarios funcionarios importantes que no usan cubrebocas y entonces dicen, no, pues si él no lo usa, pues yo tampoco Aseguró que los negocios del Centro Histórico de Morelia cumplen con las normas sanitarias para poder seguir trabajando Por ello, pidió a la población que acaten las medidas preventivas contra el COVID-19 para evitar un nuevo encierro ya que si esto ocurre, más negocios se verán obligados a cerrar y se complicará la situación financiera de Morelia En Urbis TV Noticias, Cristian Ruiz Está usted informado por su atención y preferencia Muchas gracias, cuídese mucho